Muy bien, volvemos al ámbito de la política. Vasilev Ivanov, precandidato a gobernador por el Frente Integrador, realizó su plenario en el Club Central Norte, donde dio a conocer cuáles son los ejes principales de los temas que él sostiene y afirma que se deben resolver a la mayor brevedad posible en la administración y en el gobierno de la provincia del Chaco. Esto es más que siempre, es un plenario. Es un plenario de dirigente y de referente que nosotros tenemos los distintos circuitos acá de Resistencia. No es un cierre provincial ni nada, porque cada pueblo, en cada localidad, nosotros hacemos un plenario de este tipo, no hacemos caravana, nada, porque eso es interno. Y nosotros no tenemos una sola línea, o sea, no competimos. Entonces lo que nos hacemos es nos organizamos, ahora hablamos un poco a los fiscales, un poco a los referentes para que vean cómo están en cada localidad y trabajar en conjunto y la comunicación que vamos a armonizar para el día 18, esperando la gran apuesta que es el 17 de septiembre, ¿no es cierto?, donde realmente ahí competimos, porque nosotros al no terreno interno somos candidatos. Hoy nos preocupa realmente, va cambiando la realidad. En su momento la gente estaba muy preocupada por los cortes de calle, cortes de ruta, hoy preocupa la seguridad. Hoy esto escucha en cualquier pueblo que se queja una señora que va a llevar a su hija al hospital, cuando vuelve no tiene la garrafa, no tiene la cocina, o sea, se roban entre los pobres, llegamos a esa situación. Queremos apoyar un proyecto productivo, industrial, para que la gente tenga trabajo. Y los lugares donde tenemos cereales, que dejen el 30%, se le dé valor agregado y se exporte todo nuestro producto del Chaco con valor agregado, para que eso genere trabajo a los jóvenes, los pueblos, y no que se desarraigan y vengan acá a la Villa Miseria. Y decirle a la gente que tiene planes que no se preocupen, porque nosotros vamos a convertir esos planes en trabajo. ¿Cómo? Arreglando con el sector privado, agrícola o urbano, para que le den trabajo, para que le den un monotributo, o para que sean autónomos y tengan aporte para jubilarse y aporte para obra social. No que anden deambulando por los hospitales donde hoy no hay medicamentos, pero sí tienen para gastar 100.000 pesos cada cartel. En 15 días se gastan lo que no tienen que gastar, porque las PASO están apoyadas por el Estado provincial, como nosotros, nos manejamos con lo que nos da el Estado y podemos trabajar, ellos también lo pueden hacer, pero siempre apostaron a esto, a la anarquía institucional.